la verdad no sé cómo explicar esto estoy completamente indignado debería de haber una intro debería de haber algo alegre pero lo que les traigo hoy nos va a dejar sin palabras así que si quieres saber más quédate en el vídeo y dentro vídeo bueno chicos la verdad es que muchos se preguntarán de qué es de lo que estoy hablando de qué es de lo que estoy tratando y básicamente les voy a explicar qué pasa si les digo que hay un chico con un millón de suscriptores que maltrata gatos así es porque yo al verlo no me lo creía ni yo y es que estoy con una rabia que no me lo van a creer y es que yo para decir que algo es maltrato no es que me lo tome a la ligera es que tienen que ver tienen que ver lo que ese chico hace porque de verdad les va a entrar una rabia que no van a poder pero la verdad cuando vean estos o sea cuando vean esto son estúpidos si dicen que no es maltrato voy a ir directamente al punto y sé que este vídeo va a ser difícil de digerir para algunos pero de verdad es que van a alucinar antes de seguir con el vídeo quiero decir que todo lo que saque de este dinero es decir de lo de la monetización y una parte de mi sueldo va a ir donado a una asociación para que rescaten animalitos de la calle ahora sí que ahora sí seguimos con el vídeo también quiero comentar que sé que este tipo de vídeo en especial ya lo han hecho otros youtubers no es que me copie es que me uno la causa porque de verdad no pueden dejar que este que este chico tenga mascotas o sea es que escuchen nomás como se parte de risa Si quieres ver si quieres ver si tenemos una buenações extra가ves oh no Para que el animal no pueda pasar y encima va y le pone comida para que cuando el pise ahí le pegue un chispazo. O sea, ¿qué tienes en la cabeza? De verdad, ¿qué tienes en la cabeza? Y es que ya no me preocupa tanto que YouTube no censure el video porque YouTube siempre censura todo por cualquier cosa. Más que nada la gente que lo apoya porque tiene, ahorita casi va a llegar al millón de suscriptores. ¿Y cómo es posible que haya gente que lo apoye de esta forma? Y es que les voy a mostrar las capturas de los comentarios. ¡Reset! Te reto a que le des a tu gato unas gotas de limón en la boca. ¡Hostias! Y es que no entiendo cómo hay gente que puede gustar esta mierda, es de muy mal gusto. Además que el gato está sacando espuma por la boca, ¡por Dios! ¡Está sacando espuma! Con tus animales se puede jugar, se le pueden hacer bromas. Yo, por ejemplo, con mi gata, regularmente juego con una bola de estambre y la tiro y se la escondo o algo así. Pero en serio, que le tires limón en la boca a un animal sin saber lo que pasa. Es que esto ya es el límite, de verdad. Y es que esto no es todo lo que le hace al gato porque hay más cosas. Y es que lo peor es que el chico va y se ríe. O sea, ¿en qué cabeza cabe esto? Es que yo, la verdad, cada vez pierdo más la fe en la humanidad. La raqueta creo yo que es de lo más fuerte. Pero, está esto, que es que él agarra y le tira un huevo al gato en la cabeza. ¿Qué mierda haces con tu vida? De verdad. Y es que, escuchen nada más su puta rija de mierda. Toda sidosa. Otro día, qué cabeza más dura tiene. Y si creías que eso era lo peor, eso no es lo peor. El gato está tan tranquilo, acostado, y de repente agarra y le tira su propia mierda. Aquí se pone a morderle la oreja al gato hasta que se queja. Pero es que eso no es tan importante. O sea, lo más fuerte es lo de la electrocutación y lo del huevo. Y es que sigo alucinando con cuánta cosa hace. O sea, a más que revisó su canal, más mierda saco a flote. Y aquí se dedica a tirar al gato al agua de esta manera. El gato, obviamente, sale asustado. Vaya mierda de darle un trauma psicológico al animal. Y tal cual, agarra y lo vuelve a tirar. Sabrá Dios de qué altura. Y es que los malditos efectos los pone como si realmente dieran risa. ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué hace la gente que te sigue apoyándote? Esto realmente es una desgracia. Y es que cada vez que él va por un gato para hacer un nuevo video. Porque no son ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Son muchos videos los que él tiene. Cada vez que él va por un gato. Los gatos ponen una cara de súper susto. Cada vez que ves un video te da más rabia. Porque, de verdad, no se puede ser más estúpido en la vida. Esto es un asco. Habiendo gente que no puede tener animales y él tiene tres. Y vaya más asco que no lo quitan de YouTube. Y no es que sea un castigo porque los animales se hayan portado mal. Es que, o sea, tú no juegas con los animales así. Esto, lejos de ser un juego, es una maldita tortura. Yo, la verdad, un día de estos. Espero que alguien tenga los huevos suficientes para denunciarlo. Para denunciar a la persona. Yo no sé quién es, yo no sé dónde vive, yo no sé de dónde es. Pero, ojalá, alguien que esté viendo este video y lo comparta. Por favor, denuncien. Porque esos gatos merecen estar con una familia que realmente valga la pena. Y los vayan a cuidar como se merecen. Y lo repito, esa persona no debería tener animales. Es un peligro. Es un maldito peligro. Y si esto es capaz de hacerlo en videos. Para ganar vistas, para ganar subs, o yo que sé. Imagínense lo que es capaz de hacer cuando no está en los videos. De verdad, qué rabia de chico. Y qué rabia de gente que a la gente le guste, lo anime, lo apoye. De verdad, es que... Es demasiado. Y no tiene dislikes en sus videos casi. O sea, es penoso. De verdad. Yo tengo una gata y toda mi vida he tenido gatos. Y jamás les has hecho semejante estupidez. Que si hacen algo malo, ok. Se les regaña. Pero lo que tú haces es una tortura. Así es como tratas a un animal. Un animal está para quererlo. O sea, de verdad. Es... ¡Oh, cuánta rabia! Es que tus gatos te odian. O sea, te odian. De verdad. No puedo. Estoy muy enojado. Así que... Como siempre. Por favor, compartan este video. Y nos veremos en uno próximo. Les ha hablado Bilzama. Hasta la próxima. Chao. Les ha hablado Bilzama. ¡Suscríbete al canal! Ay, run a man on that beat. What you doing? Run a man on that beat.